No, perdón, me he salteado una. ¿De qué campo provenían sus ideas sobre la educación? Sí, ¿de qué campo provenían sus ideas sobre la educación? Del pragmatismo. Muy bien. Vamos a la otra entonces. ¿Cuál era su concepto sobre la educación? Las actividades significantes en el aprendizaje y en la participación democrática en la clase. Entonces, el concepto de Digo en la educación era que las actividades tenían que ser significantes, sobre conocimientos con significado en el aprendizaje y en la participación también creía el democrática en el aula. Vamos a la cuarta. ¿Qué opinaban sus críticos? Y ahí dice, los critics argue, recuerden que cuando aparece el verbo argue es que argumentaban en contra. Entonces, ¿qué opinaban los críticos? Que con el sistema de Digo y los estudiantes no adquirían conocimientos básicos. Porque ellos creían que solo repitiendo o estudiando de memoria podían estudiar. Y Digo decía lo contrario. Quinto. ¿Por qué ejerció tanta influencia su obra de School and Society? La escuela y la sociedad. ¿Por qué ejerció una gran influencia? Porque remarcaba que la escuela debería convertirse en una comunidad de vida embriónica, activa, que refleje las distintas actividades de la sociedad. Además, debía ser permeable a lo largo de la vida y cultivar un espíritu de arte, historia y ciencia. Esto dará como resultado una sociedad profundamente valiosa, amorosa y equilibrada. Muy bien. Ahora vamos al próximo ejercicio. Referencias contextuales. Recuerden que tienen que repasar las palabras referenciales de sus contenidos gramaticales. Ya vamos a hacer de todos modos más ejercitación aquí en clase de cada uno de los ítems de los análisis de texto. Referencia contextual. ¿A qué se refiere? Muy bien. Vamos a ver. Línea 1. Línea 1. El his. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos al texto de la línea 1. Y dice, John Dewey was the most significant educational thinker of his era. Bien. Ese his se refiere a quien. El his, se acuerden que es un adjetivo posesivo que significa el su de esa persona. Y si hablamos de John Dewey, entonces cuando aparece esa palabra referencial, ese his, vamos inmediatamente al principio de la oración y vemos cuál es el sujeto de la oración. Entonces, a ese sujeto se refiere. Entonces, ese his se refiere a John Dewey. En la línea 3, otra vez aparece, en la línea 3, punto seguido. His ideas about education. Bien. Comienza la oración diciendo his ideas about education. Entonces, ese his de vuelta es un adjetivo posesivo, es el su de él. His ideas. ¿De quién hablamos? De John Dewey. Otra vez, ¿a qué hace referencia ese his? A John Dewey. En la línea 5, otro his tenemos ahí, es donde dice punto seguido. In light of his importance. En la luz de su importancia. Ese su otra vez hace referencia a John Dewey. Luego, en la línea 11, está el they. Vamos a la línea 11. Y leemos, that student must be invented in what they were learning. Bien. Ese they, hasta que estamos hablando anteriormente, the students, ¿no es cierto? Se refiere al they, a ellos. Muy bien. Entonces, ese they de la línea 11 se refiere a students. En la línea 12, tenemos el he, ¿a qué se refiere? Vamos a la línea 12. Y dice, he saw learning by doing and development. Punto seguido, he saw learning. Ese he, está como sujeto de la oración. Y vamos anteriormente, a la oración anterior, y vemos de qué estamos hablando. En la oración anterior dice, Dewey argued that. Entonces, recuerden, cuando tienen un punto seguido y comienza con esa palabra referencial, vamos inmediatamente a la oración anterior y vemos cuál es el sujeto de la oración anterior. Y a eso se refiere. Entonces, en la línea 12, el he se refiere a John Dewey. Luego tenemos la línea 21, el him. Vamos a la línea 21. El him. Y dice, línea 21, dice, community saturating him with the spirit of service and provided him with instrument. Muy bien. ¿De qué habla anteriormente? Entonces, me voy a la oración anterior y habla de each, voy aquí por ejemplo, when, la oración anterior dice, when the school introduces and trains each child. Cuando la escuela introduce y entrena each child, esa palabra each child es cada niño. Child es la palabra singular de children, niños. Es un plural irregular. Por eso, child es un niño, children son muchos niños. Y aquí habla en singular de el niño. ¿No es cierto? Entonces, en la oración anterior habla each child, cada niño. Por eso, en la línea 21 habla de him, de él. Y se refiere a qué? A each child. Es a un niño. Hace referencia a un niño, a each child. Y en la línea 21 de vuelta habla de him, algo de él, y también se refiere a each child. Bueno, ahora pasamos a la próxima actividad. Dice, las siguientes frases nominales presentan ejemplos de casos posesivos o genitivos del sujeto. Indique el núcleo. Bien, recuerden que los casos posesivos o genitivos son los que lleva la apóstrofe s cuando el sujeto es singular, ¿no es cierto? Son los posesivos. Quiere decir que esa cosa que le sigue a la coma esa está poseída por eso anteriormente que es el sujeto. Bien, entonces, veamos los casos de frases nominales aquí con posesivos. La primera, Dewey's concept of education. ¿Cuál es el núcleo? Dewey. Dewey's concept of education, el núcleo de la frase nominal de ahí es Dewey. Dice los conceptos de educación de Dewey. Entonces, Dewey es el que posee esos conceptos de educación. Entonces, Dewey es el núcleo de la frase nominal. Luego dice students' lives, la vida de los estudiantes. ¿Cuál es el núcleo? Students, de la frase nominal. Luego dice children's education, o sea, la educación de los niños. ¿Cuál es el núcleo? Children's, o sea, children's poseen esa educación. Luego dice Dewey's system, el sistema de Dewey. ¿Cuál es el núcleo? Dewey. Eso está claro y es muy fácil, ¿no? Este, porque es un caso posesivo, entonces, el núcleo se identifica fácilmente. Tercero, ordene las siguientes frases verbales en dos columnas. Bueno, desde aquí en adelante vamos a tener que empezar a repasar, ¿no? Por eso se va a agregar una clase más virtual para que puedan ver ustedes antes del examen final. Se va a empezar a repasar los verbos regulares e irregulares y los tiempos verbales. Entonces, en estas dos columnas vamos a tener que separar en la columna A los verbos irregulares. Y en la columna B los verbos regulares. Y nos da todos mezcladitos aquí. Was, changed, sprang, were, relied, asserted, invested, argued, saw, assumed, believed, and wrote. Todos esos son los verbos mezcladitos. Ahora tenemos que dividirnos en regulares e irregulares. Recuerden que los verbos regulares en pasado son los verbos que se le agrega ed a su raíz y los ponemos en pasado simple y en los perfectos son iguales, no cambia. Mientras que los verbos irregulares son verbos que cambian totalmente en los tres tiempos, en infinitivo, en pasado simple y en los perfectos. Bien, entonces, inclusive voy a aclarar otra vez que en sus diccionarios que van a tenerlos siempre con ustedes están listados de verbos irregulares únicamente porque son los que cambian totalmente en las tres formas verbales. Entonces, si dividimos la línea, las dos columnas vamos a encolumnar. En la columna A vamos a poner el was, o sea, como verbo irregulares. La columna A, verbos irregulares, ponemos was, es el verbo to be, ¿no es cierto? Para sprang, spring, es el presente, were, otro verbo irregular to be, saw y wrote. Son todos los verbos irregulares. Y los verbos regulares son believed, assumed, changed, relied, asserted, invested y argued. Porque terminan en de todos. Muy bien. Cuatro. Vamos a la cuatro, la actividad número cuatro. Extraiga los casos de adjetivos en diferentes grados de comparación que aparecen en el texto. Recuerden que hemos visto ya el comparativo y el superlativo. Por favor, vuelvan a visitar esos temas, así decimos en inglés, revisit it. Vuelvan a visitar esos temas porque de ahora más también del texto van a tener que extraer, ¿no es cierto? Alguna, este, vocablo o adjetivo que esté en comparativo o en superlativo dentro de un texto. Dentro de este texto, ¿no es cierto? Este, tenemos adjetivos en diferentes grados de comparación. Por ejemplo, en la línea nueve. Si vamos a la línea nueve, a ver, vamos a ver el texto, ¿a dónde lo tengo? La segunda parte. A ver, vamos a ver. Esto va al último. Aquí, en la línea nueve del texto dice, hay un punto y dice unlike earlier models of teaching. Ese earlier viene del adjetivo, viene de early, temprano. Recuerden que cuando es cortito el adjetivo le agregamos el air y quiere decir más temprano. Ahí tenemos entonces, en la línea nueve, el vocablo earlier como un adjetivo comparativo. Luego tenemos en la línea dieciocho, en la línea dieciocho tenemos el larger. Dice active with, dice the life of the larger society. Larger. Larger viene del adjetivo large. Recuerden que large es más grande que big, es algo extenso, enorme. Entonces, como es cortito el adjetivo, le agregamos air y lo convertimos en un comparativo. Entonces, quiere decir más extensas. The larger, the larger society. O sea, de sociedades más extensas. Entonces, en la línea dieciocho tenemos a larger también como comparativo. Quiero también aclarar, aunque no lo pide como actividad del texto, que tenemos también dos superlativos en el texto. Si vamos a la línea veintidós, ¿es cierto? Ahí después de una coma tienen we shall have the deepest and best guarantee. Así dice en la línea veintidós. Dice the deepest and best. Ahí tenemos dos superlativos, ¿ven? Y siempre the deepest. O sea, deep era profundo, recuerden. Y cuando es cortito el adjetivo y queremos hacer superlativo, le agregamos est al final, pero siempre con de adelante, porque es la más profundos and the best viene de good y la mejor garantía. Entonces, tenemos dos superlativos en la línea veintidós. The deepest, más profundas and best. Y best es un irregular, viene de good, recuerden. Bien. Y ahora vamos entonces a la textualidad, a la textualidad. del análisis. Dice, lea nuevamente el texto e indique cuántos pásrafos contiene el texto. Muy bien. A ver, vemos el texto. ¿No es cierto? Bien. A ver, déjenme ver aquí. ¿Cuántos pásrafos contiene el texto? Aquí está. Bueno, si nosotros lo leemos, el texto contiene tres pásrafos físicos, están claramente delimitados. Muy bien. ¿De qué tipo son? ¿De qué tipo son? Ahí tiene que ver con el pásrafo físico y el pásrafo conceptual. No nos equivoquemos. Yo, de todos modos, les voy a aclarar, porque a veces las preguntas son medio engañosas. son tres pásrafos físicos y dos conceptuales. ¿No es cierto? Porque en los dos primeros hablan de cómo es la teoría y qué es lo que ha introducido John Dewey dentro de la educación, cómo los críticos están a favor o no de lo que él ha introducido. Nos informa de toda la teoría de John Dewey, la teoría del significado del aprendizaje. Y el último está claramente delimitado, que tiene que ver con su libro. ¿No es cierto? Con el libro que él introduce, School and Society. Bien. Entonces son tres pásrafos físicos y dos conceptuales. Y luego dice ¿qué clase de texto es este? Bueno, eso acuérdense cuando hablamos de clase de texto, sabemos que tenemos dos tipos de textos o clase de textos, el expositivo o el argumentativo. Este es claramente un texto expositivo. ¿No es cierto? Es un texto expositivo y fíjense, la trama es diferente, es narrativo. A pesar de que no habla en primera persona, es un texto narrativo porque cuenta la historia de cómo Dewey ha introducido, ¿no es cierto? el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo a través de la historia. Entonces es un texto expositivo de trama narrativa, también informativa, si ustedes le quieren agregar, lo voy a aceptar. Y bueno, y con esto finalizamos entonces el análisis del texto número uno, de la unidad cuatro. les pido por favor que traten de estar presentes en las clases presenciales, que vean todas las virtuales, y ahora más vamos a agregar una clase más virtual o circunstancialmente que sea presencial, porque vamos a trabajar en esta semana con la unidad cuatro y cinco simultáneamente y repasando en las nuevas clases virtuales todos los contenidos gramaticales y todas las dudas que puedan tener para ir preparándonos para el examen final. Bueno, con esto finalizamos la clase virtual de esta mañana y los despido recordándole que a la tarde tenemos la clase presencial que también va a ser grabada, donde vamos a ver otro texto de la unidad cuatro. Muchas gracias y que Dios los bendiga.